¿Qué es la deudas pendientes de cobro? Dos medidas cautelares señalando el impedimento para la Cava Costarricense de Seguro Social del cobro de esas deudas. Una de ellas, que es la que se menciona en el comunicado, corresponde a una deuda que se traslada de RBC Radio Limitada, que fueron los anteriores administradores del Club Espor Herediano, a Fuerza Herediana y que también está siendo discutida y que hay una orden judicial, como manifesté anteriormente, que conoce la Cava Costarricense de Seguro Social, porque ha sido debidamente notificada, en la que le señala que no puede proceder con el cobro tampoco de esa planilla adicional hasta que no se discuta por el fondo y se determine si es procedente o no el cobro de esa deuda. Para nosotros es muy importante que nuestro aficionado lo conozca y que lo sepa, incluso la única deuda a la que hace referencia a la página oficial de la Cava Costarricense de Seguro Social es a esa deuda de responsabilidad solidaria que nunca se nos notificó y que por eso estamos discutiéndola. Y además hemos hecho advertencias directamente a la licenciada Geisel Barrantes de la Cava Costarricense de Seguro Social en la sucursal de Heredia de la existencia de esa medida cautelar, se le ha notificado de la existencia, en fecha 16 de julio fue la más reciente, para que se abstengan de proceder en violación de órdenes judiciales ya existentes. Pero más aún, me preocupa mucho el accionar de la Caja cuando conoce que en una de las medidas cautelares el propio juez de la República le señala que no debe hacer comunicados y tener mucho cuidado y mucha prudencia con el tipo de comunicados que se hacen. Es totalmente temerario y demasiado subjetivo que la Cava Costarricense de Seguro Social señale que existen deudas como lo está haciendo y que va a ser un procedimiento de cierre cuando conoce que existe una orden judicial que le impide hacerlo. Yo llamo a la calma, primero que nada, a nuestro aficionado y segundo, a la Cava Costarricense de Seguro Social para que nos abstengamos de este tipo de comentarios y que nos atengamos a las reglas del juego. Si un juez de la República está diciendo que las deudas no se pueden cobrar hasta que no se resuelva el fondo de los temas que se están discutiendo y de la procedencia de esas planillas, que pongamos las cartas sobre las mesas, que dejemos todo esto de lado y que esperemos la resolución de un juez de la República en última instancia como se hace en un Estado de derecho al cual estamos sujetos ellos como entidad pública y nosotros como entidad privada y que lo que decrete el juez de la República en la última instancia que corresponda será lo que ambas partes acataremos y respetaremos. Pero que no hagamos jugadas como estas que nos preocupan, especialmente cuando se acaba el Mundial, se habla de un premio y entonces la Caja Costarricense de Seguro Social pone en la mira a los clubes de fútbol, no solo al herediano sino a muchos otros más, para traer a sus arcas y a sus fondos un buen recaudo cuando se le olvida que también existen otros deudores, incluyendo instituciones del Estado, a las cuales no veo que se les esté dando el mismo trato. Yo creo que debemos estar en un Estado de derecho, debemos respetar las reglas del juego e insto también a los medios de comunicación, especialmente a aquellos que no son afines al clubes por herediano, que hacen réplica de todas estas manifestaciones sin ni siquiera acercarse o pedir explicaciones, como debe ser y como exige el periodismo, de la situación que se está dando. Los documentos existen aquí, existen órdenes judiciales, existe la documentación y en Fuerza Herediana creemos en el Estado de derecho y vamos a seguir acudiendo a los tribunales de justicia para hacer valer nuestros derechos y sobre todo para que se respeten órdenes judiciales que le han sido dictados a la caja costarricense y que le impiden el cobro y manifestaciones como las hechas en sus páginas de Internet. Gracias.